Soy David Morgan y aquí la palabra cobra mayor fuerza. Soy Sofía Ortega y me uno al programa de radio con mayor impacto en el sur de Sonora. Con la fuerza de la palabra de lunes a sábado, de dos a tres de la tarde. Escúchanos a través de Grupera 92.9 y todas las plataformas digitales de Grupo Medios Opzón.